Hola amigos esta vez les traigo un emulador para Kiosk 2002 Esta muy bueno para aquellos cojeros, se pueden jugar todas las versiones de Kiosk de 94 hasta la 2004 Además tiene la 2002 Plus, la 2002 Super Plus, 2002 Magic, 2002 Magic 2, la Kiosk décimo aniversario, entre otros Bueno espero les guste y se lo descarguen si no saben como usarlo preguntenme por comentario y yo les mandare el pastel emulador con mucho gusto Este juego es en 3D, babarca toda la pantalla pero aquí se los muestro en un cuadro pequeño para que no se me haga lenta la PS Esto es porque estoy grabando Pero el juego y las gráficas son excelentes incluso mejor que en el GGPO Aquí se pueden hacer muchos cambios al juego, poder infinito, carga infinita, incluso el lugar donde quieren jugar y muchas pero muchas cosas más Todo esto se puede hacer en este emulador Si les gusta comenten y preguntenme y les diré y les enviaré todo lo necesario para este emulador